Negra Las manos rajas ¿Qué le pasará a esa negra? No quiere más que tambor Y la cintura mover Y que suene yo Sí ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará a mi negra? Que ella no me deja en paz ¿Qué le pasará a esa negra? Ella no me deja en paz Ella lo que quiere es rumba Y rumba le voy a dar na' más ¿Qué le pasará a esa negra? Que ella no me deja en paz Cuando ella va pa' la rumba Se alborosa fue el solar ¿Qué le pasará a esa negra? Que ella no me deja en paz No, 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 no No sé qué tiene la negra Que ella no me deja en paz ¿Qué le pasará a esa negra? Que ella no me deja en paz Ay, negra consentida ¿Cómo te gusta bailar? ¿Qué le pasará a esa negra? ¿Qué le pasará a esa negra? Que ella no me deja en paz Que ella no me deja en paz Negrita, linda, negrita, bella Vente, vamos a Guaracá Y como te gusta la rumba ¡Vamos, hey! Si yo te agarro en un vacilo Seguro que te pongo a gozar mi negra ¿Qué le pasará a esa negra? 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 ¿Qué pasará con ella? ¿Qué pasará, qué pasará con ella, mamá? ¿Qué pasará con ella? Que ya no baila la rumba buena ¿Qué pasará con ella? ¿Con ella qué pasará? ¿Qué pasará con ella? ¿Qué pasará con ella? ¿Qué pasará con ella? La bailo por aquí, la bailo por allá Me llevo a mi narita al escuño a bailar Porque riqueta mi negra ¿Qué pasará con ella? La negra no tiene igual ¿Qué pasará con ella? Como mueve ya sus caderas ¿Qué pasará con ella? Y es que quiero bailar con ella ¿Qué pasará con ella? ¿Qué pasará con ella? La isla La Hora ¿Qué pasará con ella? ¡Gracias!